bienvenidos una vez más a la agenda semanal de mirada 21 el próximo martes 22 de febrero la ufv ofrecerá una mesa redonda sobre periodismo freelance desde las 5 hasta las 7 de la tarde en el salón de grados moderada por la profesora marta molina tendremos el honor de contar con la presencia de los periodistas matthew bennett y sandro pazzi por otro lado el miércoles 23 tendrá lugar la quinta edición del madrid design festival en el aula magna las 11 y media además de charlas sobre diseño y creatividad podéis asistir a un encuentro con la creadora coco d'ávez que será entrevistada por el ilustrador jorge arevalo ese mismo día de 12 y media 2 invitaremos al psicólogo alejandro leal para que nos hable el psiquiatra y filósofo católico rudolf alex la conferencia se celebrará en el aula 01 del edificio e para finalizar los padres de ufv han organizado para el jueves 24 a 7 y media la tarde una charla que será impartida por gregorio luri quien reflexionará sobre el futuro humano esto ha sido todo nos vemos la semana que viene con más actividades aquí en la ufv